No tanto porque sea en mi contra, sino más y mayormente porque hay algunas acciones que son en contra de todos, ¿no? Y porque el mero hecho de practicarlas te expulsa de pertenecer al campo popular y social de comunicación como servicio social y popular precisamente y valga la redundancia. Vos no podés creer que si algo ocurre cientos y cientos de veces, es una casualidad. Y generalmente, haciendo lo mismo, no se logra un resultado diferente. Gracias. Gracias. No te queda mucho más chamuyo, ¿no?